Una mañana como todas, el señor Gutiérrez salió a buscar el diario. Y no, no hay diario. Ahí mismo comprendió que la vida era impredecible. Entonces se volvió suspicaz, receloso, desconfiado, escrupuloso, excesivamente susceptible. Susceptible, suspicaz, receloso, desconfiado, escrupuloso. Y se quedó así, quieto. Pero vio a su hijo que estaba aburrido y decidió que tomar precauciones está bien. Pero también está bien vivir el momento. El señor Gutiérrez simplemente está acá saludable. ACA Salud, otra manera de entender la vida.